También cuando uno escucha, y a veces hasta propios compañeros se equivocan cuando hablamos de recorte de gastos. Acá lo que se está recortando es la inversión. Y se está recortando la inversión en salud y se está recortando la inversión en educación. Y digo inversión porque no creo que sea un gasto el salario de un médico, de una médica, de un camillero, en gasas, o que sea un gasto el salario de un docente o los pupitres de una escuela. Más aún todavía, cuando uno se refiere a ese sentido común berreta, quiere decir esto, cuando decían, bueno, se va el fútbol para todos y vienen los jardines. No vinieron los jardines. Cuando se siembra más trigo, se compra menos pan, pero el precio sube, contradiciendo cualquier regla capitalista que uno pueda haber conocido. Cuando, por ejemplo, se dolarizan las tarifas mientras los trabajadores del gas y el petróleo no sólo pierden la capacidad de poder adquisitivo de su salario, sino que negocian con medios laborales mucho peores en sus condiciones de trabajo diarias. Y la sociedad termina pagando en cuotas, con tarifas dolarizadas. Entonces creo que el problema que se empieza a ver es otro. Y por eso hablo de creencias. Y creencias viejas. Aquello que venía como novedoso, que había despertado en un sector de la sociedad una lógica esperanza. Y esa lógica esperanza se va derrumbando. ¿Y por qué se va derrumbando? Porque cambian también las expectativas que tenía la sociedad. Las expectativas que hoy tiene la sociedad no son las mismas que tenía el 1 de enero del 2016. Los trabajadores que pagaban ganancias, hoy el doble de aquellos de esa época, ya no tienen las expectativas de dejar de pagar ganancias. La expectativa que tienen es la de no perder el trabajo y la de ver cómo hacen para pagar la luz y el gas en cuotas. Se fue cerrando cada vez más el gobierno dejando afuera a todos. Hasta el punto que a sus propios diputados los hace votar hoy un presupuesto que no conoce las condiciones que el propio Fondo Monetario Internacional le está imponiendo. Entonces uno también se pregunta, cuando ve a algunos diputados sentados acá, ¿por qué en el 2010 no se votó que el presupuesto para el 2011 del anterior gobierno? Un presupuesto antagónico aparte de este, que era expansivo, que ha aumentado los gastos en desarrollo social, en la inversión humana, porque también tenemos que ver dónde se pone. Porque se habla de austeridad, pero no se habla de austeridad para con los bancos y las LELIC. ¿Cómo termina el tema de las LELIC? Empezamos con las Letes, la Novak, los botes, la Levaca 45, ahora estamos en la LELIC en 73. Hay que aprender de esto. Han demostrado, y perdón que diga han demostrado, es una manera de decirlo, no quiero generalizar porque sé que no son todos así en el gobierno. Pero han demostrado una gran capacidad para estigmatizar gente, para demonizarla, pero lamentablemente la misma eficiencia que demuestran para eso no la tienen para gobernar y para mejorar la calidad de vida de la gente. Han sabido destruir y no han sabido crear. Este presupuesto es la fotografía de ese fracaso. Es el primer presupuesto aparte donde se producen grandes incidentes y represiones afuera. Entonces lo que uno ve en este final, en este presupuesto final que manda, que espero se pueda aplicar, ni siquiera como el anterior, que al otro día de haber sido aprobado fue modificado, que ya sabemos que no tiene adentro a la gente. Creo que tenemos que, más allá a veces de que se caldéen los ánimos, de que nos gritemos cosas, pensar muy bien lo que se está haciendo. Lo que sí tenemos en claro es que no es que la gente creyó que podía vivir por encima de sus expectativas. El problema que tenemos es que, lamentablemente, el presidente no estuvo a la altura de sus promesas y de las responsabilidades que él quiso asumir y del compromiso que él asumió con su votante el 22 de noviembre. Es una pena. Nadie se puede alegrar de esto y esto no es para reflegarse en la cara entre nosotros nada. Es un fracaso. Y como tal hay que asumirlo y tratar de mejorarlo. Y lo que no pasó hoy y lo que no se tuvo en cuenta nunca fue lo que nosotros le fuimos diciendo, que esto iba a pasar. Lamentablemente está pasando. Y es malo para la gente. Nadie puede pensar en qué tajada política se va a llevar de esto. Esto es lo que hay que tener en claro y esta es la reflexión que tenemos que tener. Está esperando la gente afuera un gesto para ellos. Ha habido gestos para el Fondo Monetario, hay gestos para el sistema financiero, pero para lo único que no hay gestos es para las trabajadoras, para los trabajadores y para los sectores más humildes. Muchas gracias.